Según el doctor Alejandro Lagos, estamos en la fase 2 de la pandemia, en donde se le denomina contagio comunitario, por lo que se debe de extremar las medidas de prevención. La fase 2 es la fase de contaminación comunitaria, esa es la fase que nosotros estamos. Y luego, seguramente, cuando se consolide la fase 2, vamos a pasar a la fase del choque, la explosión en los servicios de salud del Ministerio. Es decir, se van a comenzar a abarrotar los servicios de salud. A partir de mayo, el pico epidémico, o el pico exponencial que se le llama, va a ser más que evidente, y yo creo que el gobierno no va a tener capacidad de seguir ocultando, porque a pesar de que el coronavirus no tiene determinada prácticamente la lesión principal, que es solamente en el pulmón, también se dice que está afectando la parte cardíaca, la parte circulatoria. Entonces, hay personas que están muriendo fortuitamente en las calles, ¿verdad? El doctor Lagos se refirió a la gran cantidad de casos de neumonía en el país, el cual lo relaciona con casos de COVID-19. Sin embargo, no hay información de que si les hacen la prueba o no. Por supuesto, pues que la enfermedad respiratoria está entre las 10 primeras, ¿verdad?, causas de morbilidad y por mortalidad también. Sin embargo, hay una máxima que ahora, por el término pandémico que hay, pues creo que toda infección o toda enfermedad respiratoria aguda, con dificultad para respirar, ¿verdad?, debe ser considerada como un caso de coronavirus, mientras no se demuestre lo contrario, es decir, mientras no exista un resultado negativo o positivo de coronavirus o en su defecto una biopsia, perdón, una autopsia, ¿verdad?, que diga que murió precisamente de otra enfermedad que no sea coronavirus. El gobierno ha venido, ¿verdad?, etiquetando a todos los pacientes que llegan a los hospitales con problemas respiratorios como casos de neumonía y ha llegado a los extremos de poner como neumonía atípica, neumonía indeterminada, bueno, una serie de términos que han salido de la manga de la camisa y desafortunadamente no nos han podido decir de que si este paciente, ¿verdad?, que fallece por problemas respiratorios, este, se le hizo la prueba del coronavirus y si salió positivo o negativa. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias. Gracias. Gracias.